Música 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 Recuerdo Me dadme y por ahí, no salís Hasta que ellos no hayan salido, ¿vale? ¿Ok? Bueno, ¿estáis preparados? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! Os diré preparados y listos ya, ¿vale? ¿Ok? Tened cuidado A ver quién da tres vueltas A ver quién se anima y se va a hacer tres vueltas Como mínimo dos, ¿eh? A ver, tres ¿Y quién es? Bueno, ¿quién está? ¿Tres para dos? ¿Listos? ¡Ya! ¡Atrás! Muy bien, muy bien, a tope ahí ¡Venga, venga, esto rezagado! Muy bien, con Yayo, ahí ¡Ojo, que te van a atropellar! ¡Venga, venga, venga! ¡Estos primeros! ¡Venga, muy bien! ¡Vamos, valientes, a por la segunda vuelta! ¡Estos no han hecho trampas! ¡Si me pasen a los primeros, no lo tengo yo muy claro! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, chicos, muy bien! ¡Buen rindo de carrera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nuestros deportistas, nuestros deportistas, nuestros futboleros y bicicleteros! ¡Venga, va! ¡Atreveros con la segunda vuelta! ¡Despacito, pero la segunda vuelta! ¡Vamos, vamos, campeones! ¡Muy bien, chicos! ¡Venga, venga, ahí va llenando todos! ¡Venga, ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, ahí, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, que os queda solo una vuelta ya! ¡Vamos, vamos! ¡Osas chicas! ¡No, eh! ¡Venga, te da menos! ¡Venga, esos campeones y campeonas! ¡Que nos queda una segunda vuelta, ahí, aunque sea caminando! ¡Vamos, Vani! ¡Vala, Sofía! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ya no se digan esos entrenos por caneto! ¡Vamos, ahí! ¡Venga, y este de parra! ¡Muy bien! ¡Vamos, va, va, va! ¡Vamos, 190! ¡Vamos ahí, chicos! ¡Que solo queda una vuelta! ¡Vamos! ¡Ya me lo he ganado! ¡Venga ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, guapo! ¡Vamos! Vamos chicos, que queda una vuelta de nada Venga, vamos Una vueltacita El último empujón Están cansaditos ya Muy bien Vamos ahí Ole, ole, vamos Venga esos campeones Muy bien, que ya nos queda nada Una vuelteta, ahí estáis Venga, Emma Voy a salir a la tele, yo fui Hombre, y ayer también saliste un montón Muy bien Estás casi, una vuelteta, venga Muy bien, dos vueltas ya, eh Tú ya estás, de maravilla Uy, este del cazado que se escapa por el otro lado Bueno, cada uno acaba por donde quiere Muy bien, muy bien chicos Se va a saltar el rey el resto Venga Muy bien, campeones Estos van al paso adolescente, estos otros pasos Podrían Podrían Muy bien Muy bien Venga, va, esta segunda vuelta a tope Pues sí que han dado las dos vueltas ahí a tope Muy bien Muy bien Bueno, y después del esfuerzo hay que habituallarse Tienes ahí ese riquísimo chocolate que ha hecho esta mañana a ver a Elena Por lo tanto, ahora mientras vamos preparando para el sorteo Nos tomamos tranquilitos un chocolate Y sobre todo, y por favor, no dejemos por ahí vasos, cucharillas ni desperdicios Hay bastantes papeleras como para que luego no tengamos que andar recogiendo basura por los suelos Pedimos, por favor, que nos echéis una mano en ese tema Muy bien, chicos Que ya estáis ¡Olé, olé! ¡El chocolate! ¡El chocolate! ¡Muy bien, chicos, ya está esta segunda vuelta Y estas chicas también han terminado ya ¡Vamos, vamos, vamos, ya está esta vuelta última! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡A por el chocolate ya! Se han comido la valla ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Sabéis ganar chocolate, pero ¡vamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Muy bien, Ramón! Yo ya con perdón ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. 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 Muy bien, chicas. Gracias por ver el video. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Perfecto. Gracias.